Sean bienvenidos a este segmento de transmisiones de los tours virtuales organizados por la Subgerencia de Turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial de Anta. Nos encontramos en el bello distrito de Chinchaypugio. Acompáñenos a ver el desarrollo económico, social y turístico que viene trabajando justamente la Municipalidad de Chinchaypugio. Mi nombre es Joseph Cárdenas, esto es Visita AN. Nos encontramos en Chinchaypugio, que es uno de los nueve distritos de la provincia cusqueña de Anta. Este lugar se ubica a una altura de 3.130 sobre el nivel del mar y tiene un rico potencial turístico y paisajístico por la diversidad climatológica que posee. Tiene una población actual de 5.200 habitantes. Nos encontramos en la Comunidad Campesina de Ocra, que pertenece al distrito de Chinchaypugio. Esta comunidad tiene alrededor de 220 habitantes, los cuales tienen algunos emprendimientos. Vamos a ver uno de ellos con uno de los representantes de estos. Gracias al apoyo de Penipa, venimos trabajando dos años y contamos con incubadoras, 5 pozas y la crianza en 3 etapas. El objetivo final es la venta de carne de trucha fresca y la venta de platos típicos en base a trucha en parador gastronómico y artesanda de la comunidad. Nos encontramos en Kumukaka, uno de los centros prácticamente paisajísticos dentro de la Comunidad Campesina de Ocra, en el distrito de Chinchaypugio. Justamente esta formación rotosa paisajística es de roca sedimentaria, la cual ha sido tallada y formada por el sol, por el viento y por la lluvia que cae prácticamente en esta zona, formando y dándole formas particulares a la piedra, como podemos ver en este lado, el cóndor agachado, justamente lo que significa Kumukaka. Estas formaciones datan a prácticamente de unos 70.000 años de antigua edad, y las cuales son visitadas por los centros poblados y sobre todo por turistas. Kolmai es considerado el sitio arqueológico más importante del distrito de Chinchaypugio. Se encuentra a una altura de 3.490 metros sobre el nivel del mar y fue construido al pie de un afloramiento de roca sedimentaria. Está compuesto aproximadamente por 15 estructuras o recintos, una plaza, dos reservorios, muros de contención y nueve terrazas adosadas a roca in situ. Este sitio arqueológico cuenta con un camino inca que se dirigía hacia el Contisuyo. Fue un lugar administrativo y religioso y estuvo dividido en seis sectores, siendo el sector uno el principal por la presencia de una huaca, que fue la tumba de un personaje importante en el tiempo de los incas. Por ello el tipo de arquitectura que tiene fina mampostería y su portada que vemos aquí está perfectamente alineada hacia la salida del sol, en otras palabras, orientada hacia el este. Otro detalle importante que podemos mencionar en esta huaca es esta roca que cuenta con 22 ángulos perfectamente talladas propios de la técnica en la arquitectura inca. Este sitio arqueológico para el distrito simboliza básicamente una maravilla como parte de nuestro legado histórico y cultural, en donde también esta construcción maravillosa tiene mucho significado, mucho mensaje que va a tener que transmitir a las generaciones futuras y conocer de cerca básicamente qué simboliza en esencia Colmay para el distrito de Chinchaypugio y básicamente para todos sus habitantes. En ese sentido quiero también como parte de nuestras gestiones manifestar que tenemos un expediente técnico que ya está en el Ministerio de Cultura en un proceso de evaluación para posterior asignación presupuestal y que esto se pueda prácticamente restaurar, poner puesta en valor y promocionar básicamente el turismo local, el turismo provincial, el turismo regional y también promocionar la actividad del desarrollo económico siempre compatibilizando Colmay con todas nuestras producciones, tanto en temas gastronómicos, en temas de producción y por tanto le invitamos también a todos nuestros hermanos del distrito de Chinchaypugio como parte de nuestra tarea de conocer Colmay, de conocer también, de invitar a nuestras autoridades provinciales y también a nuestras autoridades de la región del Cusco que puedan también poner su atención en esta maravilla. Ahora vamos a conocer algunos de los emprendimientos que la Subgerencia de Desarrollo Económico Local está implementando. Muy buenos días, estamos en Molinopampa, el vivero municipal que ha sido construido en esta gestión municipal tomando como referencia los pisos altitudinales que tiene nuestro distrito de Chinchaypugio y también obedeciendo a la demanda de que en nuestro distrito todas las comunidades son agropecuarias. En ese entender este es el proyecto Hortofrutícula que tiene la Municipalidad Distrital de Chinchaypugio en donde se tiene ya los plantones ya en crecimiento, inclusive ya totalmente injertadas. Acá vemos los paltos de variedad jaz y fuerte. Tenemos también los plantones de Lugma, tenemos también la pera, los duraznos, los manzanos, los ciruelos. Esto básicamente para fortalecer nuestra actividad agropecuaria y básicamente pensando siempre primero en el consumo. Mi nombre es Mario Aymapilco, soy técnico agropecuario responsable del proyecto CUIS. La Municipalidad va entregando materiales a cada beneficiario, pero más nos enfocamos con nuestros talleres de capacitación y con fortalecimiento de capacidades. Bienvenidos a este invernadero de producción de fresas. Aquí nos encontramos en la comunidad campesina de Ananzaya, quien beneficiario es el señor Santos Anapa Reynoso. Aquí estamos en un invernadero de producción de fresas bajo la cobertura del invernadero. En este caso, la Municipalidad impulsa estos proyectos sostenibles, bastantemente productivos. Bajo esta cobertura en esta área ya se puede hablar que las familias se pueden superar para poder trabajar para sus familias sin fin de común. Gracias. Después de una larga caminata nos encontramos en los límites entre Paruro y el distrito de Chinchaipugio, donde hemos encontrado esta hermosa laguna que se llama Hinchucocha. Justamente ella se sitúa sobre los 4.640 metros sobre el nivel del mar. Es una belleza, pues pueden apreciarla aquí. Nos encontramos en el bosque de piedras de Huachurumiyuk, a una altura de 3.460 metros sobre el nivel del mar. Huachurumiyuk significa piedras en fila. Este lugar tiene un aproximado de 70 millones de años y lo que vemos son rocas sedimentarias que fueron talladas por la deglaciación, el viento y la lluvia. Y que podemos apreciar formas somorfas en las que podemos ver un cóndor con su cresta en la parte superior, hongos, figuras somorfas y antropomorfas hacia el otro lugar. Como hemos visto, el distrito de Chinchaipugio posee un gran potencial económico, turístico y social. Agradecemos a la Municipalidad Distrital de Chinchaipugio y sobre todo al alcalde, el licenciado Franklin Estrada, por el apoyo brindado para esta edición. Esperamos que nos sigan en las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Qué delicia! Sigue, sigue, sigue Está allá arriba y mira No, Leo, sonríeme ¿Qué es eso?